Saludos El día de hoy estaremos analizando otro muy interesante producto que es el Leap Motion ¿Qué es el Leap Motion? Pues en esta cajita hay un juguete le digo yo juguete pues a todo lo que es como algo tecnológico un dispositivo que parece futurista cuando salió el sistema Kinect de Microsoft fue muy interesante porque era como una cámara larga ya no necesitamos el control como el Nintendo Wii el movimiento y no que medía el movimiento de nuestro cuerpo entonces para poder jugar y todo, esto es algo muy similar digámoslo, pero todavía más compacto y para usar con cualquier computador entonces simplemente desempaquémoslo primero, se abre la cajita aquí está, se van a sorprender por lo pequeño que es para una memoria USB aquí están entonces este cosito es todo ¿Cómo viene? Pues este es el dispositivo y aquí y vamos a encontrar los cables que manejo el cable y las instrucciones perdón, es un solo cable cable 3.0 listo, entonces al conectar el cable y conectar esto al computador simplemente lo vamos a poner digámoslo en esta área aquí y vamos a poder esta área aquí va a quedar como si fuera como un touchpad como un área táctil invisible en el aire entonces con movimientos de la mano de los dedos o sea con gestos yo voy a poder cambiar de canciones yo voy a poder manejar el mapa de Google yo puedo navegar por internet hacer clic abrir un documento jugar entonces configuro esto para que en un juego que sea de acción de bala cuando yo haga así dispare o sea puedo hacer cantidad de comandos y realmente es muy sencillo este equipo es así de pequeño o sea nos va a permitir muy fácil transportarlo diría que para las funcionalidades en las pruebas que tiene es muy económico en las pruebas que hemos hecho nos ha ayudado muy bien con este equipo que el otro nuestro proyecto accesibilidad digital tecnología para todos pues como dices para todos pero también siempre ha tenido un énfasis muy grande en personas con discapacidad que nos ha permitido esto a personas que tengan una dificultad digámoslo de movilidad cuando un control de playstation que tiene como 24 funciones y alguien se quiebra este dedito ya no puede disparar correr brincar hacer tanta cosa si le configuramos un gesto en el aire ya él va a poder jugar ese mismo juego así no tenga ese dedito o así tenga amputada la mano con movimientos del brazo movimientos de la otra mano entonces se puede configurar todo esto para que sea mucho más accesible el manejo del computador el manejo de los juegos o de cualquier actividad o programa que tengamos entonces les recomiendo este dispositivo LiveMotion para conocer pues más sobre él pues ya en la página oficial pues LiveMotion.com encuentran toda la información si necesitan asesoría si están interesados en comprarlo o si tienen otras preguntas sobre el producto contáctenos aquí en el video o pueden como les digo buscarlo en nuestra página web en la tienda virtual de la página web www.accesibilidaddigital.com y también pues cualquier pregunta contacto arroba accesibilidaddigital.com no solo tenemos este dispositivo tenemos todo tipo de adaptaciones ayudas tanto para primera infancia para adulto mayor para cualquier persona y también para personas con discapacidad entonces tal vez esta sea la adaptación o el elemento que necesitan ustedes o un familiar para poder disfrutar del computador pero tal vez no tal vez necesite otro entonces nosotros le asesoramos para que no pierda la compra de este si no le dimos bueno este le funcionaría pero este otro le funciona mejor y le ofrecemos otras alternativas de acuerdo a su presupuesto tenemos equipos nuevos tenemos equipos usados tenemos equipos para entrega inmediata tenemos servicio importación traemos de eeuu de europa desarrollamos soluciones a la medida adaptaciones le traemos a la parte electrónica tenemos los mejores aliados tenemos tanto en la parte técnica todo el que sea experto en electrónica como también ya en la capacitación el uso fisioterapeuta terapia ocupacional o sea es un equipo completo que les puede ayudar para que realmente la solución tecnológica si les sirva recuerden contactarnos para lo que necesiten muchas gracias accesibilidad digital tecnología para todos un proyecto de la fundación todos podemos ayudar muchas gracias